Vamos a estar en el teatro del Palais Sayó, que está enfrente de la Torre Eiffel, donde tuvo lugar ese debut de Luis Mariano. Estaba completamente invadido por los nazis, eran momentos dramáticos, y lo que queremos es burlarnos un poquito de ese viejo con tanto poder que se llama Don Pascual y que aquí podemos imaginarlo como el jefe supremo de los nazis, que todos conocemos, ridiculizarlo al máximo y hacer una farsa como es la ópera Don Pascual, pero llevada a ese contexto histórico, tanto de esa Segunda Guerra Mundial tan dramática como del debut de nuestro querido Luis Mariano. La idea de la ópera yo creo que es una denuncia contra el abuso de poder. Don Pascual en este caso está encarnado por un militar absolutista absolutamente que creo que todos conocemos. En la versión más histórica el personaje queda simplemente ridiculizado y en este caso el personaje desaparece directamente. Y este es quizá el último ejemplo de una gran ópera bufa, pero la gracia está en que se mezcla la parte divertida y bufa con también el punto este romántico y sentimental paralelo de la historia de la historia de amor que hace que el contrapunto y el equilibrio sea perfecto. Gracias. 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 Gracias.